hola a todos soy Toys y bienvenidos a un nuevo video del canal lamento la demora de dos años en subir videos pero honestamente no tenia ningun modo iba a hacer videos de que subir honestamente y bueno ahora tengo una nueva computadora asi que voy a intentar subir videos voy a intentar voy a tratar pero en fin es que les traigo un tutorial de como instalar mods al cryopear bueno hay dos paginas que pueden usar para descargar mods por ejemplo que hay banana y mod tv que les voy a dejar al link de la descripción en fin ahora voy a mostrar como instalar este mapa por ejemplo que es un mapa de prueba de tiro todos ustedes se van aca manual descargar manual se van aca descargar y acá ya pueden descargar le dan a guardar y ya si no tienen la opción de que les salen de la cryopear bueno ahora vamos al steam al click derecho al cryopear voy a buscar una chico local en ella de gabrielito bueno ahora ahora en el winrar y aquí agarra la carpeta del mapa agarra algunos mods van a matar el mod que por ejemplo acá dice poner la carpeta cryopear dentro de la carpeta del juego acá y como pueden ver como pueden ver esta carpeta del juego hagan mapa yo tengo el mapa así que ignoran esto se va a instalar y ahora hay que entrar al juego para probar el mapa así que voy a hacer una pausa para mostrarles bueno como les iba diciendo ya estando en el menú del juego ustedes escuchan a la izquierda de la tecla 1 van a encontrar una tecla que es la A una barra de forma vertical hacia ya le dan a esa tecla y ahí van a abrir la consola ahora lo que tienen que hacer es escribir map que es mapa en ingles y poner r a n g e enter y ya entraron al mapa de manera muy fácil aquí pueden probar toda la arma bueno si tienen si completaron el full 100% van a tener su alarma si no pueden instalar un mod que bloquea todo todo el contenido 100% en fin ahora les voy a enseñar a como instalar este mod que bloquea todo el contenido como mencioné anteriormente hace lo mismo descargar ya ahí se va a descargar ya ahí se va a descargar abren y van aca y esto tienen que poner si no saben si no saben donde se encuentra esto vengan aca vayan a la carpeta principal y escriben el nombre del archivo script setting aca le dan click derecho y voy a cerrar el archivo y ya esta en poca palabra este archivo se encuentra dentro de la carpeta de la carpeta todo pegado mueven esto aca reemplazar y ahora les voy a mostrar como se ven el juego bueno ya dentro del juego lo unico que tienen que hacer es irse aca abajo del lenguaje y como pueden ver ya tienen todo desbloqueado desbloqueado en el libro la pagina el modo desbloqueado en el modo pesadilla los comentarios y los desarrolladores se fue a vitales menos el modo doctor la mancara el mancara vision osuna el paquete la fama el hacha de david la cámara el libro de simon y diferentes bueno ahora les voy a mostrar la para instalar mod de skin para reskin para por ejemplo armas objetos por ejemplo el celular de simon que este modo pone la versión real del celular de simon que es un sonic erickson modelo W610 claro aca como siempre descargar descargar y ya están descargando perdón disculpen cerramos aca les recomendaría lo que les recomendaría lo que les recomendaría irse busquen aca por ejemplo todo esto hagan un archivo de seguridad por si no quieren más del mod tienen que reemplazar lo que funciona del mod ya va a tener toda la razón va a reemplazar todos los archivos originales y si quieren volver a tener los modelos originales los modelos originales pues luego modelo arma por ejemplo asi de a poco si quieren hagan este modelo arma y busquen aca móvil le van aca copiar y pegan en el escritorio asi con los demás archivos y si no quieren hacer eso pues sencillamente vayan aca propiedades archivo instalado si verifica archivo de integridad lo que va a verificar y va a devolver toda la norma por si no quieren hacer lo que yo le dije es su decisión no estamos modos pero bueno como le iba diciendo un poquito de los modos arrastrando aca en la carpeta modelo reemplazar ah al entrar al rar le vas a ver o tiene que estar de todo predeterminado arrastre 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 y ya se le va a instalar el mod la skin y le va a mostrar como se ve en el juego bueno hecha adentro el cry of fear ahora lo que le enseñe para instalar el mapa abra la controla map y vayan rage y ya van a entrar y se van aca se van por aca y aca va a estar la norma instalada como puede ver el celular acaba de cambiar como no es mas como el original probablemente le pongan pantalla como es el celular default predeterminado como se ve en el juego y comparado a este mod que reemplaza tipo la textura del teléfono de simon nori porque tan predeterminado por una versión mas que se parece mas al celular real de sonic erickson así se vería y así se vería y eso ahora a los que no les guste por ejemplo los modelos así que no se vean así no en hd y esa cosa aca le eche un mod que mejora eso que corrige los errores corrige algunos errores que tiene el juego y mejora así los modelos por ejemplo los policías mejora también el modelo de las armas le da una figura mas en alta definición y eso ahora le voy a mostrar como se instalan a estos modos por ejemplo vayan por aca descargar y se le va a descargar descargan ahi y aqui esta ahi lo abren cierran esto ahi ahora buscan la carpeta principal creo que se van a este aca buscar archivos locales que le va a unchar a este no minimizan si quieren bueno y aqui estamos para instalar este parche hagan esto nomas sencillamente entro en esta carpeta y pasen esto dos aqui le van a reemplazar y ya esto este mod corrige asi este parche corrige asi errores que hay en el juego y por a la los modelos y la textura por asi de cierro y eso sería todo por si quieren tener una experiencia mas corregida y eso de lo que crees que por si no le gusta algún error que tenga ya son y hasta aqui el tutorial espero que les haya gustado disculpen tambien olvide olvide mencionar por si quieren instalar campañas custom por ejemplo por ejemplo acá posee dos campañas custom de ejemplo por ejemplo el manhunt de gusto de los jugadores y una campaña se llama epilogue bueno clic lo de siempre clic derecho clic derecho caro archivo carren primero vamos a instalar el manhunt la campaña custom ejemplo 1 y ahora esto lo que tiene que hacer abrir esta carpeta y arranja todo esto aca y ya se levanta que es un addon que por ejemplo en el cryo firpe determinadamente existe un modo que se llama manhunt que consiste en un modo cooperativo de 4 jugadores y este addon pone para un solo jugador que es donde jugas como simon en el manhunt original jugas como 4 policías en pocas palabras bueno ahora el segundo ejemplo el segundo cuando una campaña es punto hacemos lo mismo que el original la lanzamos aca y ya ahí se instalaría ahora le voy a mostrar como pueden hacer las dos campañas bueno ya estando dentro del cryo fear lo que tiene que hacer aca debajo de cargar fuego de volvod cake hace una campaña junto y le tendria que aparecer aca por ejemplo el manhunt cake el manhunt de un solo jugador quita la manhunt aca tiene que estar debajo de esto y el epilogue esta aca voy a mostrar como es el manhunt por ejemplo aca pueden habilitar los comentarios de los desarrolladores de los desarrolladores tanto como el campañas junto a mi campaña original me va a poner una dificultad me ve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!